Sería bueno ver una de Molina al fondo, a ver si lo lleva o no lo lleva Mbappé. Sí, pero ahí debería quedarse Depol, ¿no? Porque esa soledad de Mbappé, con esos espacios, es muy peligrosa. Cuti Romero, Depol, Romero, ahí cruzó la mitad de la cancha a Molina, no le dieron, vino para Otamendi. Acá está el cambio. Ahí está Messi, lo escuchó a Molina que va por afuera, aquí, Hernández que lo toma, pelota para Depol, pide Enzo, libre de marca. Bacalliru también detrás de la línea de la pelota. Defienden todos en Francia, maneja la pelota argentina, Enzo Fernández y María libre del otro lado. Para Cuti vino, Romero con Depol, apura Mbappé, quiebra bien la cintura para pasar Enzo Fernández. Alexis Macal y Terculián, va a llegar Fideo Di María. Pasa de Dembélé y está buena. Di María cayó, penal, 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 penal para Argentina. Dembélé le cometió la infracción a Ángel Di María, penal para Argentina, Elizondo. Sí, probablemente Dembélé pierde la posición, lo corre por detrás, lo empuja y Di María listo ya para la falta, ¿no? Hay un empujón de atrás, medio chiquito. Ahí, en la última parte. ¿Irán o no irán al bar? Ay, qué pregunta, ¿no? Porque estamos medio confusos con las sanciones en las áreas penales. Hubo penales de faltas menores, hubo penales con faltas claras que no se cobraron. Veremos. Muy bien. Que lo toca, lo toca, no hay duda. Ahora, hay que ver si ese toque puede hacer caer un jugador, pero el árbitro no ha sido llamado. Le va a pegar Messi a los 22 minutos. Por la apertura del marcador. Aquí, en este arco, ha hecho goles, dijimos, en las instancias y partidos anteriores. Marciniac, que habla con los franceses para que no invadan el área. Va a dar la orden. Aquí viene Messi. Va Messi. ¡Messi, gol! ¡Gol! 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 ¡Arg! ¡Argentino! ¡Lo hizo Messi! ¡Messi lo hizo! ¡Messi hizo goles en todos los partidos de Argentina! ¡En todas las instancias está en la historia! ¡Está más cerca! ¡Gana Argentina 1-0! ¡Qué bien lo cobró! ¡Otra vez cambiando el estilo que lo ha hecho en este Mundial! Se para un poco antes de pegarle a la pelota, levanta a ver a dónde va a jugarse la Hugo Llorí y lo toca cruzado en un gol más que valioso para Argentina que había sido la selección que más lo había buscado, ahora va a cambiar todo el partido. Sí, va Argentina a manejar, ojalá el balón, Francia va a ser rullido, podrá buscar un resultado y evidentemente esto conviene a una Argentina que desgraciadamente no ha podido manejar resultados, pero el ganar es muy importante. ¡Arriba va Romero para sacarla de la cancha! En finales se ganan y se pierden todos los partidos por los pequeños detalles, dijeron ustedes en la gran previa que tuvo Tenemundo este día. ¡Qué bien Messi jugando para Julián! ¡Y esta es buena! ¡Va Macalister! ¡Vaya Macalister! ¡Vaya Macalister! ¡Pelota para Di María! ¡Viene! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Qué jugada! ¡Qué golazo! ¡Argentina gana 2 a 0 y apareció el ángel! ¡El héroe del Maracaná! ¡El de la Copa América en Río! ¡Pone a Argentina a ganar 2 a 0 la final del mundo! Pero qué jugada nos han regalado. ¿Desde dónde sale y con qué velocidad lo hicieron? Con un toque de Messi con la pierna izquierda y después toques de primera intención. Muy bien sabían a dónde estaban sus compañeros. La toca de primera y después lo dejan solo a Di María para que únicamente la choque con la pierna izquierda. Fue un golazo. Y Andrés había hablado de errores. Subomecano pierde una pelota imposible saliendo. Dijimos, esas pelotas largas, que se pierdan muy largas. Afortunadamente para Argentina se equivocó. Y en una reconversión ofensiva hizo desastres. Todo a un toque y todo muy bien. ¿Cómo no vas a llorar, Fideo? Pero si lloran todos los argentinos que no saben que tu hija estuvo mal en estos días con el virus del camello. Vaya a saber qué maldito virus que afectó a tantos de nosotros en esta Copa del Mundo robó Julián Álvarez, pero con falta. Y además, ¿cómo no vas a llorar si tenés revancha? Vaya que tenés revancha. La tuviste en Río, en el Maracaná. La está teniendo aquí en una final que no pudo jugar en 2014. Gana la pelota Colombo Aní. Será penal, 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 penal para Francia. Penal, 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 penal para Francia. La primera desatención en la línea defensiva. Se duerme cuando tenía el balón controlado. Y hay un ligero calón ahí. Se deja caer y va a ser penal. Y viene justamente de un rebote, ¿no? De un rebote que le favorece justamente a Mbappé. Gana esa posición y la velocidad. Pero la tenía Otamendi dominada. En lugar de reventarla cuando lo iban a apretar, intenta cubrirla y ahí es donde le ganaron muy bien. Nada que objetar, Elizondo. No, no, nada que objetar. Una infracción clara. Y aparte de la cabeza, el árbitro también camina, ¿no? Él marcó el nivel de falta penal para Argentina en el primer tiempo. Indudablemente, la barra tiene que ser la misma. Doble rebote en la jugada previa. Para que Colombo Aní gane en velocidad. Y le va a pegar Mbappé para meter a Francia en la gran final. Contra Divo Martínez. ¡Va Mbappé! ¡Gol! 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 ¡De Francia! ¡Lo hizo Mbappé! ¡La tocó Martínez! ¡Y vaya final que tendremos en el Lusail! Así es, lo cobra muy bien. Cruzado abajo. Por tirarlo abajo, no le dio oportunidad de meter más fuerte la mano allí. Al guardameta argentino. Se pone 2 a 1. Eso cuando no se sentía, no se veía cómo pudiera la selección francesa meter un gol. Bien esta jugada que lo mete al partido. Y ahora mirar la banca, ¿no? Mirar la banca argentina para ver si tiene algún jugador que le pueda dar un aire fresco al equipo. ¡Upa Mecano! Ahí va Upa Mecano. Bueno, el pelotazo que va a despejar Kuti Romero. Camavinga para Messi que la recupera. Le va a pasar a Cunha. Gran velocidad por izquierda. Ahí va Messi. Lo corretea a Coman que le roba la pelota. Le pica por derecha Colombo. Anila quiere Turán por adentro. Revivió Francia. Pelota cruzada para Mbappé. Deja para Turán. ¡Mbappé! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Kylian Mbappé para empatar la final! ¡Qué jugada! La pierde Messi aquí en el mediocampo. Después un muy buen cambio de juego de Rabiot. La pared que lo deja solo y en lugar de controlar no la piensa dos veces. Mete la volea de derecha, deja sin oportunidad a Dibu. Rápido el empate. Vamos a ver las repeticiones. Están pidiendo que ese balón ante la recuperación, ante Messi, fue lateral. No sé si tenemos la imagen, no sé si la vamos a poder ver. ¿Como que salió la pelota? Como que salió el balón. Vamos a ver que es la seña que es de todo el banco de Argentina. ¡Ojo! No puedo confirmar esta situación. No, no recuerdo. A mí me parece que nada más se la quitaron a Messi. Koeman se la quita y no vi que él saliera. Bueno, ya es tarde, pero los grandes son así. Mbappé no había aparecido, ¿no? Y desgraciadamente en dos minutos apareció y no hizo mucho daño. La corre McAllister. La saca de la cancha. ¡Más controlado! ¡Más controlado! ¡Más controlado! Como controlando, ¿no? Igualito. No, peor te diría. En menos tiempo. No, pero además te diría. Pelota para Montiel. Se toca con Messi y está adelantado. No, Lautaro. Lautaro está habilitado. Messi. La pelota. Viene para Lautaro. ¡Tepolerí! ¡Messi gol! ¡Gol! Va a ser para el lugar. No vale. La anterior. No vale. Antes de que la tocaran, me parece que Lautaro... Levantó la bandera. ¡A ver, gol! ¡Gol! 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 Pero atención. Que le están discutiendo al juez de línea. No, no hay fuera de lugar. No, pero de Messi van a cobrar. Como la de Griezmann contra Túnez en Izondo. Messi vuelve o participa de una jugada. Digo, para mí es gol. Hay que ver. Yo tenía duda en esta última de Lautaro. Pero Lautaro arranca bien. En esta no hay fuera de lugar. Y tiene que ser... ¡Gol! Sí. ¡Gol! Convalidado por el VAR. ¡Gol argentino! ¡Gol de Messi con la derecha! ¡Gol de Messi con la derecha! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! Pero además, mientras festejaban los jugadores, el juez de línea levantó la bandera. Levantó la bandera que era fuera de lugar. Y lo dan con el gol. Y Messi que levanta al público. ¡Sí, Horacio! El juez de línea levanta marcando el gol. Pero rápidamente la televisión mostró la muñeca de Marciniac, que le estaba marcando el gol por el software que tienen para la detección de goles. Messi no participa de la jugada. Se pone en posición lícita. Y a partir de ahí viene el pase. Gol totalmente lícito. Lo que pasa es que confunde el juez de línea, Horacio, en el festejo argentino. Levanta la bandera y parece que Marciniac le dice bajala porque no hubo nada. O alguien le dice que la baje. La bandera la tenía arriba. Arriba, claro. No corriendo hasta la mitad de la cancha, hacia abajo. Eso es lo que confundió a todos. Sí, lo que pasa es que a veces los juez de línea se quedan parados. Cuando levantan la bandera para el lado de la mitad de la cancha, sin marcar, te están convalidando el gol, que para él fue gol. Quizás tenía que haber sido una cuestión a través del intercomunicador y no confundir con esa señal a destiempo, ¿no? Porque la señal fue a destiempo. Eso es lo que confundió. Ahí convierte. Lástima que no se ve. Y este festejo de Messi. Que aparte lo vuelve a poner como líder de goleo, ¿eh? Va Pecela por McAllister. Va a poner enorme partido, enorme final, enorme mundial del Hijo del Colorado. Fue compañero tuyo, ¿no? Sí, señor. Su papá durante muchos años. También el tío del. Tiro de esquina de Francia. Siempre con Coman. Aquí vino Rosca para afuera. Justito Montiel. Mbappé. Piden penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Francia. Y amarilla... Para Montiel. ¿Dirá usted Lizondo? Sí, una clara mano de bloqueo ante un disparo al arco. Cuando abrí los brazos así y disparan al arco, estás... Y te pega la mano, chau. Aparentemente fue adentro. No hay discusión. Si fue al límite. Así que bueno, a seguir sufriendo. Le va a pegar Kylian Mbappé para empatar el partido. Divo Martínez que le manoteó el remate al palo derecho. A tres y medio del final. La frase de Mascherano que repiten todos los argentinos. La que le dijo a Chiquito, Romero, hoy te convertís en héroe. También este hombre, claro. Hat-trick en una final para seguir aumentando su leyenda. ¿Qué dijo Chau? ¡Qué momento! Mbappé contra Vivo, el héroe de los penales en la Copa América. ¡Va Mbappé! ¡Gol! 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 ¡De Francia! ¡3 a 3! ¡Pes! ¡Peor! ¡Es increíble! La emoción de esta final. Increíble lo que está sucediendo en los 90 minutos, en los tiempos extras. 3 a 3. Vamos a ver qué pasa porque todavía queda tiempo. Es que de la nada, de la nada aparecen situaciones. Aparecen goles. Aparecen errores. Aparecen virtudes. Pensé que ya estaba cocinado. Paredes. Enzo Fernández. Pelota para que vaya Montiel. Lautaro en el área. ¡Ah! Casi Messi. La saca Fofana. La tiene Paredes. El taco. Regaló la pelota Enzo Fernández. La tiene Camavinga. Roba y quita muy bien en la vista de la cancha para recuperar a Argentina. La tiene Messi. Arranca Messi y va. Arranca y Messi va. Sigue Messi. Chocó con todos. La barrida es fuerte. Lícita dice el árbitro Lautaro Martínez. Pelota al costado para que vaya el huevo a Cunha. Le va a pasar Tagliafico. Ataca Argentina. Se debía y será corner. Tiro de esquina. Y ahí van todos. Van los defensas centrales. Los jugadores más altos. A ver si puede venir por esta vía. El gol de Argentina. Va a ser de fuerte seguramente el primer palo como lo ha hecho durante gran parte del Mundial. Aunque está ese jugador. Ese otro. Pecera, Romero. Otamendi que cabecea. Llegará el centro de Messi. Casi sobre la hora. Esa hora nunca. Para salir campeón. Vino el centro. Despeja Koundé y Mbappé que la va a ir a correr. A ver si llega o no llegó. Lateral argentino. Sigue corriendo Mbappé. Increíble el pique que se acaba de aventar cuando estamos llegando al minuto 120. Montiel que no lo puede pasar a Camavinga. Aquí la saca Francia. Y Argentina con cuatro jugadores en ataque. Y esta corrida en la mitad. De Colombo Aní que se manda. Mbappé tiró el centro. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Así de cerca. Estuvo de ser campeón Francia. Pero a nada, ¿eh? Y no la toca. Porque no le alcanza a trocar Mbappé. Porque el centro iba ahí. Exacto. Da el brinco. Bota la pelota y pasa rozando el poste. No la rosa. Tres minutos más. Bueno. Tiene otra modificación de Argentina. También de Francia. Paulo Dybala. Ajá. Se va Koundé que estaba enlongando en el córner de Messi. ¿Quién entró? Dybala. No, en Francia. Ya le digo. Va a entrar Dybala en Argentina. Todavía no, parece decir el cuarto árbitro. Samuel le dice que sí. Dybala. Dybala. Que tiene que entrar. Dizaz. Dizaz sí. Dizaz sí. Dizaz sí. Dizaz sí. Dizaz sí, número tres. En Francia. Bueno. Salió Koundé. Había jugado contra Túnez. Dybala a la cancha. Por. No alcancé a ver. Tagliafico, número tres. Está poniendo pateadores de penales, ¿no? Sí. Tiempo cumplido. Tres más dio el árbitro. Acaso un cuarto. Por esta demora. Dybala que la tiene. Dybala que la aguanta. Alcanza a jugársela. Lautaro llega primero para cortar Upamecano. ¿O era? No, era Upamecano. No, no era Upamecano. Con AT. Con AT con el 24. Sí, señor. Aquí Acuña. Otamende. Otra vez Otamende. Acuña. Otamende. Coman. Otamende. Acuña que la tiene que cuidar. A Eva Acuña gira contra Coman. Está en juego. Dybala. Para Lautaro. Coman que la toca de primera. La pudo despejar bien paredes. Cae para Enzo. Y ahora Messi. Y va Lautaro. Va Lautaro. Va Lautaro. Sigue Lautaro. Tapó el arquero. Y había bandera en alto igual. Yo nunca vi él fuera de juego. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí? Yo sé. Acá, mira. Justo allí. Un pasito adelantado estaba la otra. Bueno. Lory va a despejar. Va a dividir esta última pelota de esta Copa del Mundo. 30 segundos. Arriba va Otamende. Gana Otamende. Con la pelota. Con la pelota. Al área lo gana Francia. Tapó Dibu. Tapó Dibu Martínez. Tapó Dibu Martínez. Y la tiene Dybala. A la pelota que tapó Dibu. Y acá viene Messi. Corre Montiel. Y si lo gana Argentina. Aquí viene el centro. Lautaro afuera. Lautaro afuera. Lautaro afuera. Fuera. No, no. La pelota de Dibu Martínez. Increíble lo que estamos viviendo. No recuerdo una final del mundo de... Con esta intensidad. Con esta emoción. La saca de un lado. El guardameta argentino. Y después la tuvo Lautaro en la cabeza. Y le pega mal. No gira. Un cabezazo que lo tenía pleno. Para meter el gol del Gana. Y se le escapa. De Martínez a Martínez. Lo de Dibu fue maravilloso. Con ese taco. De su pierna izquierda saca un pelotazo a quemarropas. Sigue jugando el árbitro. La pierde Enzo Fernández. Le tiran a Chouamery. Pelota larga para que vaya Mbappé. Ahí va Mbappé. Marca Kuti con lo que le queda. Ahí va Mbappé. Pasa Mbappé. Gran maniobra. Le tocaron la pelota. Pelota de Francia. ¿Y hasta cuándo, Elizondo? Hasta ahora. Porque el árbitro dice que no hay tiempo para más. Que se definirá por penales esta Copa del Mundo. Qatar 2022. Tras la pausa. Los penales y la definición. ¡Gracias! 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 Habrá penales para definir al campeón del mundo. Podrá defender el título Francia. Cortará la sequía Argentina. Aquí, y menos en una final, de merecimiento no se trata la cosa. Así es. Y ahora, se dice siempre muchas cosas de los penales, Borgui. Algunos dicen que es azar, otro que es calidad, otro que es suerte. Para mí es justamente esos 50 metros que te separan desde el punto penal hasta medio de la cancha. Es un camino eterno donde se pasan muchas cosas. Hay que decidir quiénes son los jugadores que están mejor tanto físicamente como mentalmente. Esto es lo que define para ver quiénes son los que van a cobrar. Creo, no sé ni sentir, que en guardametas es mejor atacador el Divo que Hugo Lorí en los penales. Contra Holanda, dos partidos atrás, fue Messi, Paredes, Montiel y Enzo Fernández. Y va a ser... Y Lautaro, claro. En este lado. En el... En el lado de Holanda. En el costado donde está, ajá, donde está toda la afición de Argentina. No entendí bien, usted entendió lo gestual de Elizondo. ¿Quién va a patear primero? Sí, ganó Lloris el segundo sorteo y va a patear Argentina, me parece. Eligió atajar Lloris. Eligió atajar Lloris. Bueno. Francia va a patear primero entonces con Mbappé. Mbappé y su... Segundo penal, tercer penal. Arranca el mejor, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a proponer Argentina también. Vea. Le cambió el palo a Dibu. Fue al mismo palo a Dibu, se tiró perdón. Y ahora, qué tema, ¿no? No. Al medio. Aquí está Kylian Mbappé. Qué jugador, Dios mío. El fútbol tiene una gran superestrella asegurada, ya campeón del mundo, los 23. De acuerdo. Aquí va Mbappé. Al mismo palo pateó los dos penales. Va Mbappé. Mbappé. Al mismo lado. Se lo vuelve a cobrar y lo vuelve a tocar el Dibu. Lo alcanza a rozar, pero no con la fuerza suficiente para desviarlo. Aquí lo estamos viendo. Ahora va un poco arriba y por eso ya no llega con la mano fuerte. Sí, de todas maneras, bien Dibu, bien pateado. Y te fijaste que este pibe se paró delante de la puerta y pateó como si estuviese jugando una cascarita, dicen ustedes, ¿no? Un partidito en el barrio. Va Messi con el primero, las dos grandes estrellas de esta Copa del Mundo. Contra Hugo Loris. Con el primer remate. Argentino el capitán. Aquí viene la carrera de Messi. Se frena. ¡Messi, gol! Uno a uno. Vuelve a cobrar igual con esa cadencia. Hacia el otro lado lo toca. Se espera a ver dónde se la va a jugar Hugo Loris, que se queda parado aguantándolo. Da ese pasito y después lo toca fuerte abajo. Uno a uno. Debe saber, Messi, que nosotros somos mortales comunes, ¿no? Hacer esos penales te hace sufrir demasiado. Ahí va Kingsley Coman. Veíamos a la familia entera en el palco de Messi. Kingsley Coman, el del Bayern Múnich, contra Emiliano Martínez. Ahí va Coman. Coman. ¡Tapó Dibu! ¡Tapó Dibu! ¡Tapó Dibu Martínez! ¡Tapó Dibu Martínez y va Dybala! Le cruza la pelota. Fuerte, pero a media altura. Donde había adivinado el Dibu. Se avienta hacia acá. Claramente tiene un pie atrás en la raya. Así que no hay nada que objetar. Y va Paulo Dybala. Le pega en la cara. No alcanza a tocarla con las manos. Con la cara le alcanza a sacar el Dibu. Señor Suelval igual. Cómo patea Dybala en la Roma. Ahí va Dybala. Acomoda la pelota Dybala con el segundo remate argentino contra Loris. Va Dybala. Dybala. Dybala gol. Argentino. Al centro lo cobró. Esperó a que se venciera hacia un costado. Se vence Hugo Lorí. Y al centro. Tranquilo. Y va Suamení. Y va Suamení. Y va Suamení. Es Suamení, ¿no? Sí. Ves a la pelota el Dibu Martínez. Pica la pelota el Dibu Martínez que se la lleva hasta el área. Hasta el arco. Levanta al público argentino. Y la tira larga para que sea amonetado. Debería ser amonetado. Pero bueno. También tiene un poco de espíritu el árbitro. ¿Qué? Sol. No entendí el porqué aventó la pelota para allá. No, no es Suamení. Sí, sí, sí. Ahí va Suamení contra el Dibu. Tercer penal francés. Va Suamení. Suamení afuera. Afuera. Afuera el remate. 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 Ya vi porqué aventó la pelota para allá. Le ganó. Le comió la cabeza. Bien el disparo. Muy cruzado. Balea. Se va. Balea Paredes. Balea Paredes que le pega con un fierro. Fuerte, fuerte, fuerte. Paredes que cambió el orden. Fue segundo. Ahora es tercero. De Holanda a Francia. Balea. Ahí Balea Paredes. Va Paredes contra Lory. Va Paredes contra Lory. Paredes. Gol. Argentino. Gol, Argentino. Fuerte. Abajo. Cruzado. Lo adivina Hugo Lory, pero no puede hacer absolutamente nada. Si lo falla este penal, la selección francesa es campeón argentino. Y es Colomuani, creo. Ayúdenme con el número. Sí, sí, sí. A ver. Colomuani. Sí, entró justamente para eso, ¿no? Sí, me parece que es el 12, ¿no? Colomuani que volvió loco a todos los defensores argentinos. Contra Dibu Martínez. Marciniak lo va a molestar, creo, amarilla para Dibu. No, no es... No alcanzo a ver. Le va a pegar Colomuani. Sí. Contra Dibu Martínez. Va Colomuani. Gol. Reventó la portería ahí en el centro con un muy buen zapatazo. Necesita hacer este gol la selección argentina. Montiel, que convirtió el tercero para salir en todas las fotos. Ahí va Montiel. Ahí va Montiel. Foto. Historia. Que Dios lo acompaña. Ahí va Montiel con la ilusión. De todos los argentinos. Contra Loris. Gonzalo Montiel. Va Montiel. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina campeón! ¡Argentina campeón del mundo! 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 ¡Es campeón del mundo! ¡De la infielo lo hizo! ¡Lo hizo Cuchufo! ¡Lo hizo El Tata! ¡Lo hizo Luque! ¡Lo hicieron ustedes, jugadores! ¡Que se ganaron el cielo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Messi es campeón del mundo! ¡No podía ser de otra manera sino sin sufrir! ¡Argentina! ¡La selección argentina de Leonel Scaloni! ¡Es campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Argentina campeón del mundo! 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 Muchísimo sufrimiento para estar en finales, en cumplir sueños, en cumplir metas de aquel 1986 donde nuestro querido y amado Diego Maradona nos dio la posibilidad de ser campeones del mundo hasta este momento donde otro tan grande como Maradona, como Messi, nos da la posibilidad de lograr junto a Kempes el tercer campeonato del mundo. Se agradece por tanto esfuerzo, se agradece por tanta disciplina, se agradece por tanto cariño, se agradece al pueblo argentino por estar aquí. Nunca estando en el extranjero vi tantos hinchas argentinos sabiendo que tenían la fe de que estos equipos lo podían lograr. Gracias a Dios estuve presente en una y gracias a Dios pude ver otra. Un regalo de Dios maravilloso y espero que estos pibes lo puedan disfrutar junto a todo el pueblo argentino. Increíble, increíble lo que se vivió en este partido. El partido más emocionante de las copas del mundo. No podía ser de otra manera la selección argentina. Sufriendo hasta el final un partido que parecía tener totalmente controlado y termina de gran manera con los penales, con el Divo volviendo a ser el héroe increíble. Lo de Argentina, tercera Copa Mundial. En televisión abierta en el único canal que usted podrá ver la premiación y la foto histórica de Messi levantando la copa es en Telemundo. Argentina es campeón del mundo. ¡Me disculparán! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡36 años esperando decirlo! ¡Argentina es campeón! ¡Volvemos con la entrega del trofeo!